Rosario Montoya Hoyos es una campesina de Córdoba que en tiempos de la violencia paramilitar fue violentada, despojada de tierras e hizo parte de la larga lista de colombianos desplazados en medio del conflicto armado que aún persiste. Relata que ella fue fiel testigo de los atropellos violentos de las autodefensas y abre un espacio para el entonces jefe paramilitar Salvatore Mancuso Gómez. Porque son no solo Mancuso, todas las transnacionales en el departamento de Córdoba, en el departamento de Córdoba exterminaron a todos los campesinos y organizaciones sociales, los que teníamos tierra la perdimos y nos encontramos lejos de nuestro territorio y algunos de nuestros compañeros exiliados. Esta lideresa recuerda bien a Mancuso porque hombres bajo su mando dieron muerte a campesinos que junto a ella impulsaban la defensa de la tierra y el respeto por los derechos humanos. En ese momento nos desempeñábamos como miembros del movimiento político a luchar y trabajábamos con los campesinos en los municipios y veredas del departamento de Córdoba. Todos mis compañeros fueron vilmente asesinados. Rememorando a los que fueron asesinados, así como a los exiliados, despojados y desplazados, Rosario exige del gobierno una determinación seria que garantice la extradición a Colombia de Salvatore Mancuso. Y lo dijimos desde un principio, la extradición de los paramilitares a Estados Unidos va a ser un desastre para la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas en este país. Y preciso, eso sucedió. Y creo que en estos momentos va a ser muy difícil que vuelvan, que el Estado colombiano y la fiscalía esté interesado, tenga la voluntad de solicitar la extradición de Mancuso. Ellos le temen a la verdad. ¿Qué oculta? ¿Por qué no lo hacen? Pero aquí estamos las víctimas y vamos a seguir luchando porque eso se ve. Desde el movimiento de las víctimas de los paras, pero en especial de Mancuso, señalan que es doloroso, que después de una negociación aún persista la violencia. Se siguen masacrando y asesinando defensores de derechos humanos, líderes sociales y campesinos.